Hola chicos, estamos en un nuevo video de mi canal, estamos aquí hoy en Clon Tycoon 2 Bien, hoy he creado un grupo de discos, ¿vale? Mira la que bien, esta es la... No sé por cuál parte voy, pero bueno He quitado la música porque si no, ya sabes, el cupiroy Bueno, de momento vamos a ir a buscar cositas Mi arma, aquí está Cerramos Y eso El tigre no me lo voy a llevar porque total me voy a aburrir, así que no me haré vida Dame el pico Gracias Voy a picarte Bueno chicos, también te vamos a hablar unas cositas que han pasado en el que he puesto, bueno Vamos a mirar un poco ¿Suntos disparos o cómo es esto? ¿Estoy quieto o cómo es eso? Antes esto no estaba, no me acuerdo si estaba esto, pero bueno ¿Es que estoy vendiendo? No, mentira Una moneda Anda mira, he ganado Bueno, vamos a ganar Es como que no puedo Ahora sí puedo Yo me acuerdo que una vez, bueno Hace tiempo que yo jugué con esto con mi hermano Y no quiero recordar eso Esto sí nos ponga a todos los canales, eh Te lo juro Hola Roberto No, hola Juan ¿Cómo estás? Se llama Juan, ¿no? A ver, ¿te puedo poner el nombre o cómo se pone esto? Oye Juan ¿Estás feliz? No Vale, porque tampoco Ja, 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 ja Entonces, ¿por qué me preguntas si estoy mal? Bueno Uy, casi Yo temáticamente me gano dinero Ay, no me... Que soy famosa ¿Va a ganar un poco más de dinero? Bueno Me voy a ganar de atacar Espérate Que está bien afuera ¡Madre mía! Esto parece otra cosa A la mierda Esto qué... Roberto Lo siento, pero tocino, pero es que te tienes que morir ¿Qué? ¿Pero tocino? ¿Qué? 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 Tío, si no me mato ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo? Ah, es verdad ¡Ya! Bueno Rico 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 Madre mía Si se gana el dinero antiguamente Vamos a comprar Digo, vender Digo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Se puso a perrar Se puso a bailar en el suelo Y se puso a tumbar Sí, se puso a punta ¿Qué le pasó? Es verdad Lo puedo escuchar ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo decía Lo decía ¿Qué le pasó? Bien Sí, sí Lo dije Qué le pasó Eso error A la mierda Vamos a vender No, no Ahí está Vale Vale Yo tengo que sufrir El tapo de hiedra Vamos Me escucho muchos disparos ¿Por qué? En este vídeo pondré, chicos El link para que podáis uniros al servidor Vamos a... ¡Uy! Falta Si no, tigre se queda ahí quieto Ahí quieto Vamos a ir por acá arriba Espérate, me puedo convertir en chica ¡Ay, ay, ay! O sea, ¿qué? O sea, a ver Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Qué guapa Ah, bueno Yo soy una mujer ahora Creo que... Escucho balas, tío Chorro bien Vale Había algo que se podía comprar por... No hay que cargar No se puede comprar Bueno, vamos a ir para afuera Vendo oro Vendo oro ¿Cómo? Vale Vamos a picarnos pocos más nosotros Esto no es piedra, vale Esto no es piedra Joder Esto sí es piedra Me voy a estar en la cuarta parte Tío Estoy retrasado, tío Eso es una nave Pero no la veo ¿Qué leches? ¿Qué? Pero... 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 ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Me acabo de ver a alguien volar ¿Pero tío que estoy viendo volar a alguien? ¿Qué? Esto me recuerda a Dragon Ball Tío, lo juro Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Esta es la cuarta parte Y bueno, adiós Adiós No...